Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal Yo soy Julia, para los que no me conozcáis, bienvenidos En el vídeo de hoy voy a hablar sobre mi pelo, mi cuidado capilar y todas las preguntas que he recibido sobre el color del pelo si llevo mechas, si tengo algún truco para hidratármelo, etc. Entonces, voy a intentar no enrollarme mucho y vamos a empezar Lo que hemos preguntado de todo es si este es mi color natural, si pido mechas qué es lo que pido cuando me voy a hacer el color Entonces, no, no es mi color natural, ojalá, me encantaría, pero no Ahora, con la cuarentena, todas estamos siendo delatadas y estamos teniendo nuestro pelo natural que sale y no hay manera de esconderlo Entonces, mi color natural de pelo es un castaño claro dicen en la peluquería, yo lo encuentro oscuro, pero es un castaño claro, ¿vale? De pequeña sí que tenía un poquito más rubio y es verdad que con el sol se me pone más rubio Que eso es lo que yo siempre intento imitar o potenciar con las mechas que me hago Tengo que decir que la última vez que fui me gustó bastante y fui en Barcelona a una peluquería que se llama Get Up Hair Salon que si queréis os voy a dejar por aquí su Instagram que me gustó muchísimo, cómo me lo hicieron y cómo me trataron Y eso es el resultado de esa última vez Pero, claro, lo que también tengo que decir es que este color que tengo en todo el pelo no es fruto de un día de peluquería sino que yo llevo bastantes años haciéndome las mechitas y al final lo que tengo en todo el pelo es como el resultado de muchos, muchas veces que se han ido mezclando unas con las otras, ¿no? Entonces la última vez me hicieron en esta peluquería consigo Babylice junto con Balayage, las dos cosas Entonces el Balayage este lo bajan más hacia abajo y las Babylice hacen como que empiece más desde arriba pero sin esclavizarte la raíz para que tengas que ir cada dos o tres semanas cada vez que te crece nada el pelo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de mechas que llevo Mi pelo se ha visto muy maltratado a lo largo de los años Entonces siempre he estado en busca de mascarillas me he gastado un montón de dinero en champús, acondicionadores, serums, etc para intentar que aunque tengo el pelo bastante largo y teñido que no esté como súper estropeado Es verdad que yo soy como súper exigente y siempre estoy criticando y siempre me veo defectos en el pelo cuando en realidad tengo bastante suerte porque tengo mucha cantidad y de bastante buena calidad Bueno, a todo esto Los productos que estoy utilizando ahora son estos de Shampora Shampora es una marquita de champús que me contactó porque supongo que debió ver que en muchos vídeos pues o me preguntabais del pelo o yo decía en plan si alguien me puede recomendar una mascarilla, por favor porque necesitaba realmente hidratarme mucho el pelo Entonces, esta es la marca, Shampora Os lo voy a dejar escrito por aquí para que también si queréis cotillear su web lo vayáis a mirar y a mí me ha encantado en plan, me ha flipado esta marca Lo he utilizado unas cuantas veces y me está gustando mucho Además, una de las cosas que más, más, más me gustó es que son todo ingredientes naturales Siempre se sabe que cuanto más natural es lo que le pones al pelo mejor, ¿no? Porque muchos champús de estos del super que utilizamos todas yo en verano también los he utilizado muchas veces tienen muchas siliconas que crean como un efecto inmediato de suavidad pero que realmente no están haciéndole bien a tu pelo por dentro Entonces, es como el efecto maquillaje, ¿no? que te dejan el pelo como suave y tal pero en realidad por dentro no lo están cuidando Entonces, está bien para utilizarlo de vez en cuando pero yo no lo utilizo Prefiero utilizar cosas más buenas gastarme un poquito más de dinero y ver realmente que a la larga me sirve Entonces, lo que os decía sobre la marca Shampora que son los champús que yo utilizo últimamente es que son 100% naturales en plan, todos los ingredientes son naturales luego son cruelty free no tienen sulfatos ni parabenos ni nada que te pueda perjudicar el pelo Os voy a enseñar mirad, yo los he utilizado ya, ya os lo he dicho pero os voy a enseñar como viene la cajita por si alguien se anima Vienen así puestos Entonces, el proceso para elegir tus champús que hacen en Shampora es que te hacen un test con 30 preguntas aproximadamente creo que eran que es bastante rápido que voy a hacer pero me gustó mucho que es totalmente personalizado Entonces, te hacen preguntas de ¿Qué tipo de pelo tienes? ¿Se te engrasa? ¿Se te cae mucho el pelo? ¿Lo tienes decolorado? ¿Lo tienes largo? ¿Lo tienes más rubio? ¿Más claro? ¿Más grueso? ¿Más fino? ¿Cada cuánto te lo lavas? Entonces, haces un test de estas 30 preguntas entonces ellos te crean como tu fórmula es tu fórmula personalizada o sea, no hay como dos champús iguales a no ser que dos personas tengan necesidades iguales quiere decir que te crean los ingredientes según lo que tú les dices en el test Yo ya los he utilizado pero bueno, los he metido para enseñarlos y además te ponen el nombre que bueno, eso es como una chorrada pero a mí me encanta me encantan este tipo de detalles entonces te viene cada botecito con tu nombre entonces como decía os vienen así en una cajita y a mí me enviaron el champú el acondicionador y la mascarilla sin aclarado que es como un leave-in que te lo pones después de ducharte y tal la rutina es yo me lavo el pelo cada 2-3 días según ahora puedo alargarlo 3 días según lo que haga durante el día me ensucia más o menos entonces nada te lavas con el champú normal te lo puedes hacer una o dos veces yo normalmente me lavo dos veces entonces me escurro muy bien el pelo después de pasarme el champú y me aplico el acondicionador o sea no hay que aplicarse jamás ni la mascarilla ni el acondicionador con el pelo recién enjuagado empapado no hay que siempre, siempre, siempre siempre escurrir el pelo súper bien, súper bien, súper bien incluso en las instrucciones pone que te quites la humedad con una toalla que bueno, si te da tiempo o sea, si tienes tiempo lo haces y si no te lo escurres al máximo y entonces te aplicas el acondicionador el acondicionador huele muy bien de hecho en el test puedes elegir un poco el olor creo que había unas cuantas opciones de olor y yo elegí el de rosa y me gusta muchísimo luego te lo aclaras y cuando ya estás fuera que ya te lo has secado un poco con la toalla y ya está humedo en plan, cuando ya te lo vas a desenredar entonces me aplico el Lindum que es como el serum que también huele huele también súper bien la mascarilla está así en aclarado me lo pongo por todo el pelo bien, bien yo me pongo bastante me lo pongo bien sobre todo para abajo en la raíz, ¿no? y entonces yo ya me lo desenredo y esa sería la rutina una de unas cuantas veces y me está encantando el resultado en plan, también te quita el frizz te lo deja súper suave huele súper bien cada vez que lo estoy utilizando es como que estoy notando más resultado, ¿no? como a la primera vez pues dije ah bueno, sí, normal a la segunda vez mejor a la tercera vez mejor y cada vez me está gustando más entonces eso también creo que es algo normal, ¿no? que al principio tu pelo como que se tiene que acostumbrar un poco y nada, eso es lo que hago según si me seco el pelo con secador o no luego me aplico unas gotitas más de aceite o el mismo aceite de coco me lo pongo así en las manos me lo pongo así para quitarle el encrespamiento y para que no se quede como muy bufado porque yo tengo el pelo fino y sí me bufa bastante y la buena noticia es que Shampora me ha dejado un código de descuento por si alguna de vosotras o alguien que esté viendo este vídeo le apetece probar sus productos de verdad que a mí me están funcionando súper bien los recomiendo 100% y os voy a dejar por aquí el código de descuento que lo podéis utilizar en su web o si no estáis muy convencidos podéis meteros en su web y podéis cotillear ya que ahí lo explica todo muchísimo mejor que yo estoy convencida y podéis ver el test podéis ver que son orgánicos que son cruelty free podéis ver todo de la marca y nada que yo os lo recomiendo muchísimo y bueno otras cosas que también puedo contaros sobre cosas de mi pelo es que mi pelo cambió mucho cuando cambié de cepillo hace como no sé mucho tiempo 5 o 6 años que empecé a utilizar estos cepillos de aquí estos que son los que utilizaban siempre conmigo en la peluquería y yo siempre decía yo siempre tenía peines random de esos que tienen cabeza de bolita y nunca me han ido bien sentía que me rompían muchísimo el pelo y lo odiaba y me dolía entonces una vez en la peluquería les pregunté a las chicas me recomendaron este y me lo compré y desde que me compré este cepillo de verdad no me duele cepillármelo noto que me lo rompe muchísimo menos porque no tiene la bolita y me va genial entonces ese es el típico de cepillo que yo utilizo que os recomendaría si tenéis mucho pelo si os enreda mucho que es como mi caso yo lo recomiendo para pelos como el mío yo a cada 2-3 semanas me hago mascarillas en casa con aceite de coco entonces uffa que se me cae uso aceite de coco cualquiera os vale este es de Mercadona me lo pongo por el pelo seco por toda la cabeza y me lo dejo a actuar y me lo aclaro entonces quieras que no algo hace porque es un aceite natural es súper hidratante sirve para cocinar sirve para el cuerpo sirve para el pelo y yo como lo tengo en casa siempre me lo intento poner de medios a puntas me hago un moñito y luego me lo lavo normal bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si tenéis alguna preguntita más dejádmelo en los comentarios que estaré que estaré encantada de responderos os dejaré por aquí también mi Instagram por si os queréis pasar a cotillar ya que soy bastante más activa en Instagram que en Youtube siempre lo digo pero es verdad ya que Youtube requiere mucho más tiempo y más preparar y también Instagram es como más espontáneo del día a día y nada os lo voy a dejar por aquí y os dejo también por aquí alrededor no sé en qué lado el último vídeo por si os queréis pasar a verlo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao